hola mis bugs y liches aquí ron y seguimos en vuestro canal más bugueado cargando partidas seguimos otro indie más de super young games en este caso empezamos con bastion este juego no es como transistor si es que es lo pasado o player que ya tanto habéis visto con nosotros la historia transistor os recuerdo que lo hice en su día en los inicios del canal cuando sólo podía grabar por ser factor y esos primeros 15 minutos hasta que luego se popularizó la forma de compartir desde la play y nos fueron un poco poco más tiempo no es suficiente con el último vídeo de bair pero ya entendéis así que vamos a empezar este vídeo y diría que tengo los opciones de volumen volumen no estaba en todo bien guardado y tú a ser posible hace muy bien guardate vale de acuerdo pues nada más de este juego se más bien un poco quitando el tema de que el narrador es la misma voz que tiene la humor y más transistor en el juego así que vamos allá a ver qué tal ya veis esta serie será en 30 minutos esta serie si esta serie sea más cortita es como pae vamos a hacer estos indies en 30 minutos puede continuar pero realmente porque he probado un juego normal o sea que siempre me va si partida nueva lo que empecé no es mucho pero típico si me ya sabes que si sos asistos del canal que me gusta siempre probar algunos jueguecillos antes de de grabar unas horas murallas agitadas vale el narrador según los según nuestros pasos eso mola gran formos de bandas pides el punto no way y don't stop the one the way una de opción para hablar de la flora un friend just line en el hombre un martillo Vale, subo aquí y por mucho romper nada de nada. Entiendo que puedo caerme al vacío. Porque he sido propensado a hacerlo, ya lo sabéis. Vale, aquí por mucho que rompa, no me sirve nada, de acuerdo. Y el esquí. Vale, puedo romper también cosas rodando. Vale, voy a instalarlo, supongo. Vale, me gusta mucho esa formada. ¡Hostia! ¡Vaya hostión, me he caído de cara! ¡Muy bien, pues empezamos ya! ¡Cómo no! Cayendo al vacío. No sé qué os esperáis viendo este canal, la verdad. Vale, puedo esquivar y golpearle también. ¿Tú estás perro? Vale, pensaba que llegabas a parte de abajo. ¡Vaya hostión! Me he quedado sin ti. ¡Dios mío! ¡Largo! Creo que voy a cambiar de arma, ¿eh? O sea, sé que voy a cambiar, pero... Sí, deja sin ti llevar. Pero me encantan los martillos. Vale. Vale. Tiene munición. Vale. Supongo que podría ser... Por ahí no hay nada. ¿Contra ahí rebota? Me da acuerdo. Vale. Pues sigamos. Ah. Vale. Me encanta la animación, tío. Es que me labraron todos los juegos de Superyangle. En serio. Tiene que estar más reconocido. Vale. Vale. Ahí tengo la acción. Muy bien. Vale. Vale. Esto es no una mierda de experiencia. Pasador de cristal. Un recuerdo. Un recuerdo. Accesorio de moda cubierto de hollín. Tiene un gran valor sentimental. ¿Qué tal? Además sujeta muy bien el pelo. Guárdatelo por si acaso. Vale. No hemos perdido apenas vida. O sea que... Vale. Pues yo si me caigo me voy a ascoñar seguro. No. Supongo que aquí nada más. No creo que hay ningún objeto más, ¿eh? Voy a romper la fuente, ¿no? No. No sé dónde tengo que ir. Venga, cantina. Con este seguimos al triángulo para usar la poción, la cantimplora y curarte. Vale. Visto así, que lo que puedo hacer es hasta yo. El gran pesar. Hostia, está petrificado. Joder. La calamidad pudo con él. Hostia. Quería ver. Esto es vida, puede ser. Escudo cabeza de... Venga, hombre. Uh, vale. Me pude hacer para botar ataques. Muy bien. Me pude hacer para botar ataques. Vale. Cuidado. Tampoco sirve de nada estarlo cagado todo el rato. Vale. Aspirantes. Aspirantes. Coño. Hostia, hostia, hostia. En serio. Ventana ¿Puedo pirarme? No tengo curaciones Vale, me la he liado jugando porque me he ido descebrado Todo se ha dicho A ver Me supo una vida ¡Hostia! Ups Creo que eso ha sido Vale Muy bien, Kid, chaval Pulse X para usar el ruido vacío de izquierda de tanques Lo siento, Rodney Bueno, Ramic Ha sido como Ups He gets a good look of things on his way down He lands on top of a breaker's bow And it ain't broke Vale Mmm, vale Uh, vale Bueno, ahí me despeña Y está la potente ¡Hostia! Wow Genial Ah, me la han rellenado automáticamente porque pensaba que yo esa fuente se tenía que arreglar Dos caminos Y que para abajo, vale Algo tirante ¡Coño! ¡Ja, ja, 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 ja! Ups Ha sido totalmente voluntario, lo prometo Algo tirante Mejora de material para el arco del quebrantador Tirad de intestino de mueso Aclamado por fabricantes de arcos y fans del telbol Una razón más que justifique la popularidad de la caza del mueso ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Oh! ¡Coño! ¡El cuarao! ¡El cuarao! ¡El cuarao! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Alguna quita vida? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Es que el emparo ha sido fuerte! ¡Ya lo he visto! ¡No! 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 Y hay una otra parte más Ni puntería Ah, ni el escudo Es tremenda, eh Tu perfil soy de la ametralladora Perdón Corbellino No tengo viejo Y el pueblo oriento Con algunos consejos Vale Vale, el técnico no es el que me da la vuelta Del torbellino en tienda, ¿no? Vale Ops Vale, no pensaba que llegaría ¿Qué cojones? Vale Vale, creo que lo que estoy haciendo creo que es malo A ver si puedo ir por abajo No creo, ¿no? No Vale, voy a curarme un momentito Por si acaso Por si acaso Venga ahí Vamos Ahora me tiro todo el rato vacío Vamos por aquí Muy peculiar como está el sistema de plataformas Lo malo Que yo soy nefasto con las plataformas Así que no prometo nada Ahí no llego O sea, lo que sea No llego Ops Vale Ah, pasivas ¿No? Por lo que veo Vale Sulectivo con máximo de salud Cope crítico Absoluto Absoluto Y piezas perdidos Vale O diez máximo de salud Pues empecemos con esto ¿Sos iconos te dan extras pasivos? Sí Muy bien Vamos a Arsenal Tiro velarín Es el quebrantador Tienen que secretar los quebrantadores Que hace que una flecha de rebote un objetivo a otro Vale Me gusta bastante Cuerpo a cuerpo Ah A base de martillazos No hay problema Este es el arco Y el martillo Vale Sí Claro, de círculo Vale, en principio Cúlsalos para activar ellas Ah, vale, mira Ahora nos ponían Vale ¿Qué cojones? No tiras Este puente Ahí Destrozado Muy bien Sin problema A ver Bueno, ahí te voy a oscurarnos Vale, es quinta fin de mapa Vale Pues sigamos avanzando Coño ¿Qué es esto? Interruptor Interruptor Vaya Coño Y bueno Aquí no le voy a ninguno Me encanta Vale Vale A ver A ver Tengo este otro aquí Roca, roca Sobre roca, ¿no? Sí Ah, vale Me curo a máximo Me curo a máximo Si hago eso De acuerdo Algo pesado Algo pesado Coño Mejora materia para martillo Caelondoliano Caelondiano Precisa pedazo de aleación Encontraos profundidades De la tierra ¿Qué te preferirías Por los etéreos? También se usan Un tipo de Industrias ¿Qué te dicen? De la tierra ¿Qué te de acuerdo? ¿Qué te decir? Yo no, 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 no! Esa Hostia, que ahora en el suelo Eso es gracias al imán que tengo Que sea tan fácil, ¿no? Vale, pues por arriba Por aquí veo que no Vale, a ver que hay Vale, estoy curado de todo No quiero Coño Yo me interés el tiempo para curarme ya es Venga Vale, se han caído Hasta luego Venga, sigamos Venga, Ron, con la calma Pero tú no te detengas Que ya sabes lo que pasa Si no Venga Oh, mira Te lleva volando donde tiene que ir Los cristales son pedazos del viejo mundo Utilizarse en la bastión Vale En bastión no hay fútbol, por favor Espero que lo estéis escuchando Pero aquí es un poco Hostia, aquí pasa algo Podemos salir al mundo Ah, el narrador Puedo Lo puedo golpear Hostia, tiene que haber hablado quizá con él, ¿no? Que no he hablado con el tío Toma Perdón No Yo me caigo Soy inútil Pregunta por el sello que representa Ah, vale Esto es preguntar por el núcleo Vale Esto es Es que ha ido al tacto y ha servido como un motor ¿Para qué sirve exactamente? A ver Estos son los planos del lugar para almacenar armas y bellas secretas Vale Necesito un sitio Kit siempre bajaba El kit Kit siempre bajaba el ingenio de equipaje Guardando bajo allá Lo que no necesitaba Los únicos y colores permitidos en la murilla gitana son los que mejoraban la productividad Ah, vale, aquí no me sale el núcleo Vale La santa de la ciudad no se suponía que solo iban a utilizarse en los uniformes y como identificación Vale Núcleo Es que la táctica ha servido como un motor ¿Para qué sirve exactamente? Para reformar la nación, ¿no? Es que ya hemos visto lo que ha pasado ya Y el pasador de cristal Sigue aquí ¿Dónde está todo el mundo? Neisy La chica que se ponía este pasador Pinta que... Está muerta Bueno, no está Está de viaje Déjame que esté de viaje 500 El arsenal no voy a utilizar el mundo mucho Así que la destinería Nuevos licores disponibles Vale, tenemos RON DE CORAJE Sí, máxima salud Ponte por teniente Una prioridad de continuar en caso de derrota Vale, la rebelde en caso de derrota Vale 100% de posibilidad de prioridades de daños críticos Solo si tienes menos vida De velocidad al defender Vale Pues sí Me quedo con este ¿Puedo ir cambiando eso para lo que dicen? Vale, que no No Vale, no Pensaba que diría algo Pero ya veo que no No cambia Vale Pues muy bien No tiene nada más que decirnos Vale, pensé que me caía por ahí en medio Pero veo que no Vale, no tengo nada más por ahí Muy bien Skyway, venga Vamos Esto se hará superado Cordero de destructores Campo de pruebas Para estos Creo que son desafíos Núcleo localizado Encontro de traído de vuelta Aquí también podría haber suministros Muy útiles Vale, aquí arriba veo que no hay núcleos A ver esto Esto es opcional Hasta donde tengo yo entendido Si no me corregís Y hay núcleos Pues vamos a poner núcleos Aprovechemos que quedan unos minutillos Tampoco tenemos por qué ser 30 minutos exactos ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, los suyos sí Pero si nos pillan mal sitio No guarde Pues se hace ya está Vale, toma Vale, va muy bien El disparo al revotador Son como niños ¿Escucháis la carcajada que me ven? Los aspirantes Machete de guerra Vale, corrijo El machete quizá me gusta más Que el martillo Pega bastante rápido Está mirando caro Aquí eso de tiempo puede ser un problema Quedan dos pociones ¿Tú qué eres? Red amo de aspirante Vale, entonces Pero me seguís sintiendo, ¿no? Ah, se quedan ahí Vaya mierda de habilidad Vale, no me he terminado Por chulo Vamos por arriba Ah, toma Que pucha estas girones Un recuerdo Prenda sucia Como las que llevan los etéreos Los etéreos solían Encargarse de las minas Pero ahora están asaltando Los restos de Caelondia En grupos muy numerosos Pero para qué Tenemos Relación de lore Poco a poco Porque veo esto de Wadip Muy bien Tío, con la injusticia ¿Y esto qué es? O sea, qué asco de peña Se quedan ahí Se quedan ahí Y molestan Qué asco de poder Pero vaya mierda Pero vaya mierda de poder Invocar, tío De a uno ¿Dónde? Se te invocas Y... ¿Para qué? Se te queda ahí Tío, mi artilla Hombre, esto me mete una mierda Esto es para volver, ¿no? Qué cojonas Mira, trampa es ninguna A mí no me vengas con mierdas Porque esto me sirve para volver, ¿no? A esta No me gusta la estabilidad La forja Vale, algo pesado Lo dirá antes, ¿eh? Sí, tiene una mejora ¿Qué es el artillo? Vale, empezamos con Más daños Este está bloqueado Protentaje de crítico Mejor alguna Ah, puedo cajer y camiar Si quiero Vale No suelo ser mucho de crítico Yo, la verdad Suele ser bastante Negativo con eso Este Y buena acción Qué gracia, ¿no? Vale Pues lo voy a dejando Por aquí Como tú, hay contacto Total Ya tenemos ya Serie nueva Y detalle Para ir disfrutando Pues nada Sembrito Espero que os Que os haya gustado Aquí os supongo Que estuvimos pillando el rollo Vamos, me vamos avanzando Y poco más Recordad Ir recogiendo Sobre todo Los núcleos de cristal Para este canal Este, vuestro canal Y nos vemos Después de cargar partida Y nos vemos